Sí, la sexta. Sexta del festival, segunda festival nacional. Este año ya obtuvimos la marca, el festival está registrado como marca. Así que bueno, este año apostamos a menos días, el año pasado, acuérdate que fueron seis. Este año son, digamos, tres y medio, le digo yo, porque son cuatro, desde el jueves iban a ser tres. Pero esta idea del cuarto día para mí fue muy linda, como para arrancar con una cosa linda para toda la familia y la gente que está en el pueblo. Hay novedades de muchos tipos, ¿no? No se hace... ¿Qué para eso está notado? No, no, la verdad que sos el primero, te lo digo porque ya está, pero vas a tener la primicia. Este año va a haber el inicio del festival en la calle Techada, pero no va a estar el espectáculo hecho en la Techada. ¿Qué día comienza? El 15 de febrero. Bien. Actividades de diurnas, tengo una grilla muy grande para dar a leerte, pero no te la voy a leer porque la tengo ahí arriba y estamos terminando de presentarla en el gobierno. Bueno, pero arrancamos con actividades. Este año hay actividades de caminatas, todas con premio, hay bicicleteadas, hay la bicicleta de ET, vamos a tener este año. ¿De qué? ET. De ET. No, hasta eso en julio. ¿De bicicleta? De ET. Cicleteada de ET. Es en conmemoración a la película, entonces no es obligatorio, pero la persona que venga a hacer bicicleta con un ET va a tener doble chance en el premio, todos van a tener premio igual. Es una apuesta a darle un poco de la temática que tiene el festival, pero darle un tema familiar, bicicletar, gimnasia, conocer esos paseos y hacerla por afuera, ¿no? Que la gente vaya y conozca de ese tipo de cosas durante el día, exposiciones de fotos acá en la... ¿Eso el primer día, el día 15? No, eso todos los días, o sea, todos los días durante el día tenés actividades, ¿sí? Todos los días va a haber una sorpresa antes del show a la noche en el cerro, ponele, no te voy a decir más nada. Todos los días va a haber actividades que tienen que ver con recorrer lugares de Capilla del Monte en el marco de una caminata, de una bicicleteada, de una meditación, ¿sí? ¿Lugares diferentes? Eso durante el día para llegar al momento de la noche y empezar a ver lo que va a ser la noche, que yo no diría la verdad, veámoslo porque va a ser la primera vez que se van a ver estas cosas en el predio. Todo esto se va a desarrollar, casi todo, en el predio Gabriel Suárez, que no tiene un nombre en sí para el festival, pero yo hablando así entre amigos, colegas, le decimos, pero me decía uno el otro día, ¿qué va a ser? ¿Un alienódromo? Claro, porque va a tener una decoración importante, va a estar a cargo de Maceda, Gustavo Maceda, que colabora completamente todo el tiempo con el pueblo y las ideas que tiene son brillantes y no solamente se va a recorrer el predio, sino va a estar decorado el pueblo. ¿Bien? En ese contexto estamos... Obviamente que la techada también. Obviamente, o sea, por eso digo, a ver, inicia el día jueves en la techada, en las cinco esquinas, como en su momento, con un show de una banda que se llama The Beatles, que hace un tributo a los Beatles, que son muy buenos, y después arrancan dos DJs en una batalla de DJs con un animador X, que va a hacer un baile en la calle. ¿Un animador del pueblo? No, 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 es un animador contratado que viene, especialmente que se encarga de esto, de mover a la gente, como no está cortada, van a estar las mesas, entonces vamos a invitar a bailar a la gente, toda una movida divertida, hacer algo divertido con la gente del pueblo y con la que está de turista, el jueves. Y el viernes, bueno, arrancamos con las actividades también, diurnas, lo que te estoy contando, fotos, actividades, meditación, caminatas, luces, que te gustó un poco. Efectos especiales, ni hablar que va a haber este año. Cosas muy innovadoras, ¿sí? Y los shows de cierre, como habitualmente se hacen, pero este año, bueno, con una apuesta interesante, con las fechas, ya... Hay una sola banda que no puedo nombrar porque está el contrato firmado, pero está viniendo de camino. Sé que es importante. Muy importante, y sobre todo para los lugareños y cordobeses, ¿no? Es tremendo. Pero bueno, Tipitos está cerrado. ¿Tipitos? ¿Qué día? Y Tipitos está el día 16, el viernes, pero a ver, depende de esta firma, puede llegar a ser 16, 17, por eso... Bueno, estamos hablando de todo esto porque falta todavía más de 20 días para... No, pero... O sea que me estás tirando un panorama de cómo va a ser. No, es que esto va a salir a comunicación el lunes y viernes, o sea que te estoy dando una premisa interesante con la banda que viene de Nación, que es Arrasa Como Topadora, Nati, la otra banda que no te voy a nombrar, Tipitos, gente que hace Floyd, que no son los que vienen habitualmente, muy bueno. Es un tributo. Sí, sí, sí. Bueno, y el domingo realmente... Todo esto pasa entre sábado y domingo, ¿no? Pero el domingo es una apuesta muy linda. Hay que decir que esto fue una idea que tiró el intendente, que no se pareció fantástica, viene Reina Madre, que es uno de los mejores tributos Queen que existen, es para verlo, porque tocan hasta con guitarras compradas a Brian May originales, o sea que es una cosa muy copada lo de esto. Sabemos que el intendente es fanático, ¿no? Yo no todo, bueno, yo también, somos toda una banda de cosas que hay que... A ver, cuando vos escuchás una banda de tributo tenés un montón de sensaciones, pero cuando vos escuchás una banda de tributo que es buena, tenés la sensación de que estás ahí viviendo la película. Marcelo, entonces los principales espectáculos musicales, reiteramos, están en el predio Gabriel Suárez. Sí, sí, sí. O sea, en la techada lo que va a ver es, como este año los desfiles tienen una impronta distinta, no hay tanto desfilando en cuanto a cantidad, sí van a estar, obviamente, icónicamente, el desfile del pueblo, ¿no? El concurso de disfraces, Virilera, va a full, a full y con premios importantes, ¿eh? Estamos hablando de plata importante, o sea, con respecto, importante digo, con respecto al año pasado, hay que firmar el decreto, pero si sale todo bien, hablamos de 10 mil, 5 mil, 5 mil y 3 mil pesos. Ah, bueno, ¿ya está? Con respecto, sí, porque el decreto del intendente no va a tener problema en firmarlo en cuanto estamos todos de acuerdo que esté razonable un premio eso, por lo que trabaja la gente en hacerse un disfrag en este entorno. ¿Desfile de Star Wars? Star Wars, nuevo grupo, nuevo grupo. Nuevo grupo de Star Wars. 30 integrantes. 30 integrantes. Nuevos disfraces, está Chewbacca. Está Chewbacca, el peludo de Chewbacca, está el robotito, está Leila de chiquita, Leila de grande. Los cuadrones de combate negros y blancos son importantes, porque eso hacen como un tipo impronta, digamos, entre comillas, militaresca, porque tienen la cantidad de gente como para dar esa imagen. Hacen simulación de combate, el día domingo van a hacer fotos exclusivamente para la gente y los chicos, exclusivamente a cambio de un alimento no perecero para una institución que ellos donan. Importante. Así que vienen 30 confirmados, confirmados. Hasta más, eran 35 y no teníamos más. Efectos de luces, todo eso como siempre. Pero eso va a ser puntuales, son puntuales. Los efectos van a ser puntuales e importantísimos. ¿Estamos bien con eso? Es diferente en ese aspecto. A ver, Marcelo, estoy escuchándote y va a haber algunas cosas diferentes del año pasado o de ediciones pasadas, pero ¿qué es lo diferente y qué es lo mejor que el año pasado? No, yo no diría que es mejor, yo diría que es diferente en cuanto a que primero el cambio de lugar tiene que ver con el privado en unas reuniones que estuvimos el año pasado en Samadhi. Habían pedido que el tema este, aunque no les resultaba cómodo vallar todo el lugar porque no podían sacar las mesas, tienen que esperar que pasara. Bueno, no, ahora pueden sacar todas las mesas, lo llevamos a otro lugar, ¿sí? Y todos contentos y probamos, probamos a ver cómo... ¿Estás hablando de cambiar el lugar al predio y todo? Claro, si no se va a hacer en la techada los desfiles y eso, te estoy hablando del predio. A ver, el desfile arranca, te voy a dar un ejemplo, los chicos de Star Wars se cambian acá, no se va a vallar la calle, va a haber mesas, va a haber o no, depende del horario, y los chicos van a caminar por la techada yendo al predio. O sea, va a pasar por ahí, pero sin molestar absolutamente a nadie, y es más, está buena la idea porque van a ir saludando, todo un tema medio así. Bueno, esperemos que esas cuatro noches haya buen tiempo, que no haya lluvia. Ese es el problema, porque la verdad que la apuesta es fuerte, porque también a nivel, como ya no te lo dije, pero obviamente pantalla en el escenario, pero va a haber una pantalla arriba del turismo, 24 horas transmitiendo esponsoreos y videos, porque las gracias a Dios han sumado esponsoreos fuertes a este festival, y esos esponsoreos van a estar corriendo del día viernes a hoy domingo. Marcelo, te agradecemos toda esta larga entrevista, informativa sobre todo en esta última parte, de lo que va a ser este festival alienígena en su sexta edición, del 15 al 18 de febrero. Exactamente, los esperamos acá en Capilla, vengan a disfrutar de este evento que va a ser lindo, va a haber mucho medio, algunas personas importantes dentro de la provincia y del país, disfrutando porque los hemos invitado y han confirmado su concurrencia, así que va a estar bueno para que todos disfrutemos de este show.